Hola, soy Carlos Huerta y este es un tutorial para miembros de USMexFusion sobre cómo agregar artículos que abordan mejores prácticas. Uno de los beneficios de la membresía de USMexFusion es que instituciones de educación superior, empresas, agencias que son miembros, su personal puede agregar artículos sobre mejores prácticas en su campus o en su compañía o en su agencia relacionadas con internacionalización e interculturalidad. Se presentan ya unas categorías de artículos, pueden ser alianzas estratégicas, co-currículum, competencias globales, currículum, desarrollo internacional, idiomas extranjeros, planeación estratégica, estrategias de comunicación, manejo de riesgos, por ejemplo, también tecnología que apoya la internacionalización. Pero si el artículo que quiere usted agregar no cabe en alguna de estas categorías, por favor nos hace saber y podemos abrir más categorías. La intención de que los miembros de las instituciones puedan agregar artículos es, tiene dos objetivos. En primera, para que la experiencia del personal en este campo cree contribuciones valiosas a la comunidad educativa de educación superior a nivel mundial. Y en segundo lugar, que la institución, empresa, agencia demuestre la profundidad y la amplitud de su compromiso de integrar una dimensión internacional e intercultural en sus actividades diarias. Este video tiene la intención de mostrar cómo agregar un artículo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar su información de acceso al portal para entrar. Una vez que estamos dentro, vamos a ir a este menú desplegable y vamos a ir a mis artículos. Si no he agregado ningún artículo, se lo va a indicar el sistema y vamos a ir a este botón en donde dice agregar artículo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elegir la categoría donde voy a meter el artículo que escribí o que escribió algún miembro o colega de mi institución o organización. Ahora, supongamos que vamos a poner un artículo sobre competencias globales. Entonces, elijo esa categoría. Para propósitos de este video, voy a usar contenido dummy, o sea, contenido que no tiene sentido, sino de relleno. Lo que voy a hacer es, ya que tengo mi artículo, vamos a poner como título, artículo de ejemplo. Voy a copiar el título de mi artículo y lo voy a poner aquí. Y después me pide un resumen breve del artículo. Copio mi resumen. Y posteriormente aquí es donde va el cuerpo del artículo. Ahora, en términos de tamaño de los artículos, la intención de estos artículos que abordan mejores prácticas es que sean artículos cortos, que sean fáciles de leer y que no vayan más tal vez de dos páginas. Si tiene contenido de más de dos páginas, bueno, pues está bien, pero que sean breves y que sean fáciles de leer y que sobre todo compartan y se enfoquen directamente en una práctica, en una mejor práctica. Bueno, ya acabo de meter, ya seleccioné la categoría de mi artículo, le di un título, le di el resumen y metí el cuerpo del artículo. Muy bien, aquí dentro del cuerpo también puedo agregar imágenes, videos, ligas. Digamos que vamos a agregar una imagen que debo tener ya en mi computadora. Bueno, en su computadora, digamos que voy a meter esta imagen, la mando al servidor y probablemente no quiero imágenes más grandes de 300 píxeles de ancho. Le doy OK y bueno, ahí ya está la imagen como parte de mi texto. Si tuviera un video, bueno, aquí de esta manera lo ingreso con este botón. Este espacio es para agregar una imagen que represente al artículo. Es como si fuera el ícono del artículo. En este caso voy a agregar esta. Y aquí también se pueden agregar más imágenes relacionadas con el contenido del artículo. Por ejemplo, voy a agregar esta gráfica que le voy a poner como título gráfica 1. También quiero agregar otra. Voy a volver a poner esta. Y aquí le voy a poner gráfica 2. Voy a agregar una más. Voy a en este caso a meter esta, por ejemplo, también. Aquí le ponemos gráfica 3, gráfica o imagen o como ustedes le quieran llamar. Muy bien. Esta parte es una liga que en caso de que esta información de este artículo ya exista en un lugar en el internet, bueno, pues aquí pondría esa liga en donde también puedo encontrar este artículo. Pero estos campos son opcionales. Ahora, algo muy importante es escribir quién es el autor, autora o los autores de este artículo. Digamos que vamos a decir que este artículo lo escribió Benjamin Franklin. Mi puesto es un consultor de USFusion, por ejemplo, y su email es franklin.arroba.example.com. Bueno, ya que terminé de llenar todos los espacios, puedo, ya sea aquí o ya sea acá abajo, puedo guardar este como borrador o ya guardarlo y que se publique. En este caso lo voy a publicar. Al momento de dar guardar, empieza a subir la información. Le tienen que dar unos 3 segundos para que la información suba. Una vez que ha subido la información, ya se muestra y indica que el artículo ha sido publicado. Muy bien, ahora el artículo de ejemplo, que es nuestro título, se muestra aquí, quién lo agregó, el contenido del artículo, el ícono y el artículo, el cuerpo del artículo, el resumen del artículo, imágenes que agregué como parte del mismo artículo. Algo muy importante, el autor del artículo, las personas que lean este artículo pueden compartirlo en sus redes sociales. También las personas que lean este artículo lo pueden imprimir. Ok, lo pueden aquí imprimir y muestra también la información de quién escribió el artículo. Entonces, bueno, si ahora vamos aquí a los artículos con mejores prácticas, en este caso está en inglés, me voy al español, ya puedo ver que aquí en competencias globales fue donde agregue este artículo de ejemplo, ya se enlista, ya lo puedo ver y bueno, ahí está. En cualquier momento también puedo editarlo si es lo que quiero hacer. Para editar el artículo voy a ir a darle en este botón y ya podré cambiar el contenido o las fotografías o lo que yo quiera. Bueno, en términos de los derechos de autor o la autoría, este y todos los artículos que se agreguen al portal de USMix Fusion serán publicados bajo una licencia de Creative Commons de este tipo, by NCSA. By significa que siempre quien use este material deberá dar el cripto apropiado al autor. No comercial significa que solamente puede ser utilizado para fines no comerciales. Y SA significa share a like o compartir igual. Y eso significa que si este material de este artículo lo utiliza otra persona, tiene que compartir su publicación bajo el mismo tipo de licencia de este artículo. Bueno, espero que este video haya sido útil para saber cómo agregar artículos que abordan mejores prácticas. Cualquier duda nos pueden también mandar un correo a info.usmaxfusion.org y con gusto atenderemos sus preguntas. Muchas gracias.